Hola a todos, yo soy Natalia Ospina, aquí estoy con Alanita, saluda gorda y aquí está Milito. En este video les voy a hablar sobre un tema que me han estado preguntando mucho y es el celo de las perritas. Así que rápidamente les voy a explicar qué es y les voy a dar 7 tips para lo que necesitan durante el celo de sus perritas. El celo de nuestras perritas es una señal de que están creciendo, ya no son unas bebés, si están teniendo cambios físicos y hormonales. ¿Cuándo sucede? En las razas pequeñas, más o menos entre los 5 y 8 meses y en las razas grandes, más o menos entre los 11 y 12 meses de edad. ¿Qué sucede y cómo nos damos cuenta? Una de las cosas que pasa es que tienen cambios físicos, sus teticas se empiezan a hinchar, la parte de la vulva que son los genitales también se ponen más grandes, algunas perritas al comienzo del celo empiezan a sangrar, no todas, las razas pequeñas a veces no suelen sangrar, por eso muchas veces no nos damos cuenta que comenzó el celo. Además cuando el temperamento les cambia, algunas se ponen súper amorosas, otras se ponen súper bravas, esto depende de la etapa del celo en el que estén, pero normalmente van teniendo como cambios en su temperamento. Generalmente al comienzo están súper bravas, no quieren que uno las toque, que uno les hable, no quieren nada, pero al final del celo empiezan a ponerse súper amorosas, que es cuando están llegando al momento de estar listas para que el perrito las monte. ¿Cada cuánto les llega el celo? Se repite cada 6 u 8 meses, generalmente les llega 2 veces al año. ¿Cuánto tiempo les dura? Más o menos entre 2 a 5 semanas, pero generalmente dura más de un mes. ¿Tips para cuidarles el celo a nuestras perritas? Tip número 1, utiliza pañales desechables que son especiales para perritos, tú se lo puedes poner y lo estás cambiando constantemente. También puedes utilizar calzones de tela donde le pones un protector en la parte de adentro que puedas estar cambiando seguido para mantener a tu perrita limpia. Tip número 2, bañala y manténla limpia. Puedes usar pañitos húmedos en la parte de los genitales y en todas partes para mantenerlas limpias todos los días y más o menos 2 o 3 veces por semana, o si no, puedes por lo menos una vez a la semana bañarla con agua y jabón o bañar esa área, porque en ese momento ellas se van a sentir muy incómodas y es importante que tú la mantengas muy limpia. Tip número 3, evita tenerla con otros perros y con machos principalmente, porque en cualquier descuido un macho puede montarla, además de esto ellas están súper irritables y no quieren estar con otros perritos al comienzo del celo, al final del celo si quieren, pero lo que pasa es que se dejan montar muy fácilmente. Tip número 4, evita sacarlo a pasear, porque generalmente cuando uno los lleva a los parques o le das un paseo hay más machos y lo que pasa con los machos por más de que tú lleves a tu perrita con correa, es que los machos se ponen ansiosos, se estresan, inclusive se pueden poner agresivos y pelear entre ellos, entonces lo mejor es que no le des un paseo y si le das un paseo que sea un paseo corto o que sea un lugar donde no hayan más perros. El tip número 5 es que ellas sufren de cólicos algunas como nosotras, entonces les da dolor en su pancita, puedes coger una botella de agua caliente y ponérsela en la camita para mantener su cama más caliente de lo habitual para que este dolor le pase o ponérselo directamente si se deja, es un poco más difícil con algunas, pero si no mantener la parte calientica y ponerle un saquito para que ese calor ayude a que no le den tantos cólicos. El tip número 6 es que la consientas mucho, en esa etapa ellas no saben qué les está pasando, se estresan, se ponen de mal humor, entonces es bueno que tú estés con ella y la estés consintiendo porque a veces ellas no saben qué es lo que está pasando y cuáles son esos cambios que están teniendo en su temperamento y en su cuerpo físico. El tip número 7 es que si puedes, si quieres, la operes lo más pronto posible para evitar estos celos, tener que pasar por todas estas cosas y un embarazo que no estemos buscando en el momento. Esto fue todo sobre el celo de las perritas, recuerden que yo no soy veterinaria, simplemente les doy tips sobre el cuidado de sus mascotas durante esta etapa, espero les sirva y puedan mantener a sus chiquitas tranquilas, limpias, felices durante esta etapa que está en Canzona dos veces al año. Nos vemos en un próximo video, si te gustó no olvides darle una manito arriba y suscribirte a mi canal. ¡Despídate! ¡Chau amiguitos! ¡Nos vemos en otro video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!